Lo legal es que te hubieras quedado conmigo No me recuerdes que no había motivos, no digas cosas que me hagan llorar No digas cosas que me hagan pedazos, quiero pedirte perdón si aún te amo Morir por ti nunca estuvo planeado, te necesito para respirar Lo legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que el aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fue ilegal Lo legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que el aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Lo legal es que tú no me hubieras herido Lo legal es que tú estuvieras conmigo Conmigo, conmigo Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fue ilegal Fue ilegal Lo legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolvieras Gracias.